Estamos con Matías Fernández, el Valde, jugador de 30 pinos. ¿Hoy victoria y cumpleaños? Hoy victoria y cumpleaños, sí. Gracias a Dios. Vino con un regalito, me reencontré con las redes y bueno, contento. ¿Victoria, cumpleaños y gol? O sea, todo. Contento porque la verdad que veníamos en lo que fue el campeonato, no venimos bien, no se nos estaban dando los resultados y bueno, hoy por suerte nos afirmamos. Le iba a preguntar, vienen en la parte más complicada de la tabla y esto los ayuda un poco a levantar cabeza, teniendo en cuenta que esta es como la fecha más bizarra para lo que se pelea, ¿no? No, estamos jugando la vida, ahora vamos a apuntar a mantenernos y bueno, se nos complicó, muchas lesiones, ya estamos viejitos todos, estamos jugando libre, entonces... En el abierto que a veces hay... No me corren, entonces nosotros ya estamos medio veterano, pero bueno, vamos a dar pelea, vamos a dar pelea. Está bien, 30 pinos siempre da pelea, eso es una... Sí, sí, sí. Y bueno, le quedan unos partidos, ¿cómo los preparan para que estos sean unas finales y puedan por lo menos mantener esa categoría? Y hoy en día la preparación es apuro asado. ¿Apuro asado? Siempre apuro asado y siempre tomando algo. Poco fútbol bonito, mucha garra. Mucha garra, es la tendencia. Si no ganamos, barullamos, como decimos. Está bien, está bien. ¿Y siempre festejo? Siempre festejo y baile, fundamentalmente. Para el festejo nosotros le vamos a dar el helado, usted va a ser el jugador grido, así también tiene un regalo de parte de la liga por este gol y por este cumpleaños. Y bueno, ahora vaya a festejar nomás. Muchísimas gracias, gracias por la organización, está precioso. Muchas gracias. Gracias.